Gente ready, tan ready como tú El amor y el interés se fueron al campo un día Alondra, ¿7000 pesos no te dan para ir al salón? No ¿Y qué maldito salón es ese? Dime El salón tengo que arreglarme el pelo, las uñas, los pies Tú sabes que en el salón también venden una bebidita Donde tú te puedes refrescar mientras te estás articulando Y hay tigre también, ¿verdad? No No hay tigre El spa también hay spa Señores, miren este tema yo lo quiero tratar Porque me gustaría saber por qué se acaba el amor Por muchas razones Hay muchísimas razones por qué se acaba el amor Dime una Elisane La desconfianza Bien ¿A qué tú le llamas desconfianza? Que te dejen hacer todo lo que tú quieras No Dale Si no, que por ejemplo yo salgo con mi pareja Salí con mi pareja, luego llegamos a la casa Y yo le digo, mi amor, ¿puedo salir? Y el hombre dice, no, porque yo no sé con quién tú vas a salir No sé si son con tus amigas, si tus amigas te van a conseguir a alguien ¿Qué? O si van a salir con unos hombres y tú me estás diciendo que es con tus amigas Tú lo dices por experiencia, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro No sé No sé Señores, hay temas que a veces es difícil tratarlos Pero hay que decirlos El amor se puede acabar por muchísimas razones Muchas Y yo voy a mencionar dos de ellas Porque se cometen errores Como pensar que una vez la relación ha adquirido cierta solidez O cierto tiempo Ya se es dueño de la otra persona Cuando una persona se cree que su pareja es su dueño Hay problemas en la relación ¿Por qué se acaba el amor? Porque el hombre se aburre de la mujer Cuando ésta se vuelve una cantaleta Y la vida en el hogar se convierte en un infierno Un fracasero Wow, mi madre ¿Por qué se acaba el amor? Porque la mujer se aburre del hombre Cuando éste la mira como el reemplazo de su madre La niñera de sus hijos La cocinera La lavandera Y el ama de llaves Y para completarla Quiere dispuesta en la cama Y colaborando económicamente igual que él Por Dios mío No, no, no Va aquí señor Diego Ahí se destruye el amor Todo Todo Se acaba la familia Es cierto Ahí se acaba definitivamente el amor Que el hombre que era la mujer nada más Para que esté en su casa lavando Su chacha Su chacha Su chacha Como dice mi querida amiga ¿Qué ha pasado eso? No, ¿por qué? No, no, es una pregunta ¿Qué te dice Luz? Ahí se acaba el amor Cuando te tiene como cocinera Es que no Claro, no ¿Y eso? Sí, la mujer tiene su derecho Tiene que agarrar a su esposo por acá Exacto Sí, eso sí Pero Luis, cuando quieren niñera, cocinera, lavandera, su madre, ama de llaves Y aparte de eso tengo que trabajar y también aportar en la casa partes iguales No, 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 no Y tú, Alondra, dímelo Claro que no ¿Está dispuesta a ser una niñera, una ñaña? Niñera de mis hijos yo lo puedo ser porque son mis hijos y me duelen a mí Ajá Pero no me digas tú a mí, Luis, que yo voy a vivir en un matrimonio en la casa y va a suceder eso Le tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que atender a los niños, también tengo que trabajar Y siete mil pesos no te da para ir al salón No, y compartir, por eso voy a trabajar Ok Entonces compartir partes iguales en la casa, en el matrimonio, eso no está, Luis Yo voy a seguir mencionando algunas razones por las cuales se acaba el amor Adelante Verdad que sí Ustedes saben muchas cosas de por qué se acaba el amor Ahora, ¿por qué se acaba el amor? Porque a conocerse se muestran falsos comportamientos, como tolerancias excesivas y verdades a medias No se lleve cuando su pareja lo conoce, que no es celoso, que todo está bien Ahí hay problema ¿Por qué se acaba el amor? Porque cuando hay problemas generalmente ninguno quiere dar el brazo a torcer ¿Por qué se acaba el amor? Porque al principio de la relación nos preocupamos por mostrarnos bellos, interesantes y adecuados Escondiendo los aspectos no tan agradables de nosotros ¿Por qué se acaba el amor? Porque a las parejas les está miedo desinhibirse en la intimidad, expresar lo que les gusta Por temor a lo que piensa el otro Y llegan sin embargo a buscar cumplir fantasías sexuales con terceras personas Bajamos señor director Yo estoy de acuerdo con eso Hay parejas que se inhiben en su relación sexual de hacer cosas, decir cosas, sentir lo que emocionalmente pueden llevarlo a esa intimidad Y se cohiben porque creen que si se lo dicen a la otra pareja va a venir el problema Y yo no quiero que tú pienses que yo sea así Y eso no funciona Y en realidad usted debe desarrollar sus instintos emocionales Recuerde que las fantasías sexuales se realizan cuando son fantasías Pero si usted no la analiza con su pareja Entonces llega un momento que puede la pareja analizarla con otra Exacto Entonces llévela a la cama ¿verdad? Y no tengas temor, dele para allá Wow ¿Por qué se acaba el amor, Luz María? Por la comunicación se acaba el amor Por la falta de comunicación Por la falta de comunicación Por ejemplo, dame un ejemplo Esto es vivir con un mudo en tu casa Esas son partes ¿Qué es un mudo para ti? Una persona que llega a la casa, hola ¿Qué tal? Una persona, hola Simplemente lo exclusivo Nada más hablar Oye, que no se sienta mi amor ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te pasaste? ¿Cómo estás, cariño? Que no sabe llamar Que no sabe llamar a su esposa ¿Cómo está todo? Mi regla, mi vida, dime, ya almorzate Desayunaste, cenaste ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el día? ¿Tuviste un estricto día? Esas son partes No, es hola, llegar a la casa Es como dice Luz Hola, ya Hola Llegó, se bañó Si va a salir, salió por ahí Si se va a acostar, se acostó ahí Dime, ¿tú prefieres vivir con una pareja así? No No ¿Vivo sola mejor? ¿Verdad? Porque estás sola Bueno, señor director, vamos a ver la última parte ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se acaba? ¿Por qué se va el amor? El señor director me dijo una expresión ¿Por qué se acaba el amor? ¿Cómo? Digo, pues las mujeres no colaboran Me dijo él, me dijo él Ah, pues él es de los que le gustan ir así Pero miren, ¿por qué se acaba el amor? Señor, porque las parejas se apegan y en su inseguridad sufren Y hacen sufrir al otro con sus celos Esto normalmente es señal de una inseguridad y falta de comunicación enorme ¿Por qué se acaba el amor? Porque se dejan expresar las cosas que gustan del otro, asumiendo que las sabe Bien, ahí sí me gustó, venga señor director ¿Cómo fue? Porque se dejan de expresar las cosas del otro, asumiendo que las sabe Por ejemplo, si tú le quieres decir a tu pareja, qué hermosos son tus ojos Exprésalo, no crea que tu pareja lo sabe y ella lo quiere escuchar Como que lo sabe todo Exacto Ay, qué lindo te queda ese pantalón Qué lindo te queda esa camisa Pero dice Es lo que te estaba diciendo Son personas que se cohiben a decirlo Porque yo te... Díselo a la cámara Díselo a la cámara Qué lindo te queda esa camisa Sí Pero yo lo digo por dentro de mí Exacto, pero yo no lo sé Me cohibo decírtelo personalmente Exacto Y cuando yo llego a la casa Y eso sí no funciona Y entonces cuando vuelvo y regreso Que me voy y llego Y tú igualita Igualita, una muda Y yo lo que digo por dentro de mí ¿Qué te priva es? Y esta mujer que no le pasa Y esta tipa Y esta mujer que no le pasa Y esta mujer que no le pasa Sin embargo en la calle todo el mundo me tiró piropo Exacto ¿Verdad que sí? Claro Elizabeth, ¿por qué se acaba el amor? Eh... Como dijo mi amiga Por falta de comunicación Por falta de expresión hacia la pareja ¿Qué tú le expresaría a tu pareja? Si yo... Siento un amor verdadero Ay, ay No conocía amores verdaderos Está hablando, está hablando Si lo quiero de verdad Yo le digo Mi amor, te amo Qué lindo te queda esa camisa Te queda ese pantalón Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo Si yo fuera tu amor ¿Qué tú me dirías? Yo también diría Vamos, vamos Dale, 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 dale Espere, espere Cállese, cállese, dale Luis, mi amor Tú sí te ves elegante Me encanta cómo te queda Esa hermosa ropa, ese vestuario Gracias, mi amor Te lo agradezco De nada, mi cielo Y nos daríamos un beso, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! Eso es parte de eso Elisaretta es lo suyo Bueno, señores Ahora Ya, yo quiero que todas Que una de ustedes Cada una de ustedes Les diga al público Un consejo Para que no se acabe el amor Un consejo Vámonos con Alondra Y por qué conmigo de primero Dale un consejo Bueno Mi consejo sería Que tengan más comunicación Con su pareja La confianza es la base De una relación Y le den Eso mismo Más bonito Sí, porque Y que estés Machelito Ay, Dios mío Ay, Dios mío Claro Machelito Dale Luz Bueno, yo les soltaría a ese público Que está en su casa Que traten de ser más Aparte de ser comunicativos Que traten de hacer la cosa En unión Más unidos con su pareja Dale, Elisaretta Que expresen sus sentimientos Que traten de comunicarse más Y que hagan las cosas que sean mutuamente Y que se coordinen Para que todo salga bien Muy bien Chévere ¿Y tú, Luis? Yo también te voy a decir algo Claro, claro Yo les exhorto a todos los hombres Para que se lleve bien con su pareja Que nunca le digan cuánto gana Pero bueno, Luis Ajá Y que no permite entonces Que la mujer sea amiga del jefe Porque sea amiga del jefe Lo sabe Oiga bien Nunca lleve su esposa Al lugar donde usted trabaja Para que las cosas funcionen ¿Cómo? Oiga bien Nunca salga con su compañera Si usted no la va a complacer En por lo menos tres cosas Cuando salga con ella ¿Cuáles son esas tres? No, tres cosas Tres antojos de ella Uff Porque si la deja De tres La deja con un solo antojo ¿Sabe lo que va a decir? ¿Qué va a decir? Que está canto Para que este me saco Para estar lo mismo No hay forma ¿Verdad? Señores Traten de hacer lo que yo le estoy diciendo Nunca le digan a su pareja Cuánto te gana No la lleve al lugar de trabajo Y se va a salir con su pareja Trate de salir con dinero Para complacerla en tres deseos Que siempre hay un antojo Luis Dame No, no, no ¿Y cómo tú quieres que la relación funcione Si la esposa no sabe cuánto cobra? Porque la esposa no tiene que saber cuánto gana El tía tiene que saber ¿Para qué? Hoy para por el teléfono No, no, no Usted cumple con lo que tiene que cumplir y ya Bueno, Luis, Dios mío Bye, bye, señores Bye Bye Gracias por la sintonía Besos Ahí está Dios mío Indeferible Indeferible Inventar Y Gracias por ver el video.